Tenemos una entrevista en este momento, ya lo tenemos conectado, así que vamos a hablar con Axel Grasso, que es técnico, director técnico de fútbol de la parte inclusiva de Independiente, del fútbol inclusivo de Independiente, y vamos a dialogar un ratito para que nos cuente, para que nos ponga un poco en contexto cómo viene esta parte institucional del club en cuanto a los deportes inclusivos y en su tarea, no más precisamente en el fútbol con su labor y demás. Buenas noches Axel, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado, por atendernos. Y bueno, los oyentes de Cosal Rojo escuchándote, queriendo saber seguramente un poco cuál es tu labor y demás, y a qué nos referimos, ¿no? Con el fútbol inclusivo de Independiente, que quizás se habla poco, pero bueno, acá queremos dar un poco a conocer. ¿Cómo te va Axel? Hola, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, todo bien, por suerte. Con un poquito de calor nomás. Sí, sí, como todos. Bueno Axel, ¿qué nos podés decir de tu labor en Independiente? ¿Qué tanto nos atrae? O por lo menos, quizás muchos desconocen y pueden empezar a conocer. Bueno, el fútbol inclusivo independiente empezó ya por el 2015, ya hace casi 10 años, y actualmente la actividad tiene aproximadamente 50 chicos. Entrenamos los lunes y miércoles en la sede de Mitre, a las 20 horas. Y bueno, después de los días sábados jugamos distintas ligas, una en Almirante Bron, una en Polvorines. Y bueno, este año empezamos a jugar la Copa de Fadín, que es Copa de Clubes. Que bueno, son todos los clubes afiliados a AFA. En esa se logró la clasificación a las Libertadores, con los chicos de Sino Medón. Bien. ¿Qué apoyatura han tenido ustedes desde el 2015 a hoy dentro del club? Hablo de la gestión Moyano y de la actual. La verdad que los 8 años de la gestión Moyano nunca tuvimos problemas para nada. Siempre la verdad que apoyaron la actividad, desde la indumentaria, desde el transporte, la vienda para los chicos. Y bueno, ahora la verdad que también no tuvimos problemas. Tenemos el apoyo de Juan, de Juan Marconi. Que bueno, que cada tanto también nos viene a visitar y todo. Y bien, bien. Por suerte no nos podemos quejar. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Candela es mi nombre. Yo te quería consultar sobre la... Vos hablabas de los clubes con los que juegan en la liga. ¿Qué tan avanzado ves vos a Independiente con respecto a los otros clubes del fútbol inclusivo? Mirá, para empezar nosotros la actividad la hacemos desde el lado inclusivo. O sea, primero está la inclusión y después la competitividad. Nosotros nos basamos que cada chico que viene tiene que jugar. Por eso es que tenemos 50 chicos de distintos tipos de capacidades. Y en plano futbolístico, competitividad, hay algunos clubes más desarrollados que nosotros, mejor que nosotros. Pero en lo que es el plano inclusivo, cantidad de chicos, somos ampliamente el que mejor está. O sea, vamos a las ligas y tanto el almirante Bronco como Polvorines presentamos 7, 8 equipos. En ambas logramos 5 títulos entre las dos. Así que nada, eso. Y con respecto a las familias de los chicos que vos nombrás que juegan para Independiente, ¿cómo es? ¿Sienten desde el club un acompañamiento diario, digamos, o en lo que se necesita las familias con ellos en el club? Sí, sí, o sea, está siempre presente. Y para la familia es algo hermoso porque, va, la familia, para los chicos, capaz que toda la vida tuvieron el sueño de vestir la camiseta Independiente y ahora hace 10 años que está la actividad se les puede dar, digamos, un sueño para cualquiera, ¿no? Todos soñamos alguna vez con jugar con esta camiseta. Sí, totalmente. Y Axel, te pregunto, para el futuro inmediato que viene, imaginamos ya fin de año terminando esto, ¿cómo será la proximidad desde tu rol y desde la inclusión del lado Independiente? Y si ya tienen planificado algo con eso me refiero. Y bueno, y si hay alguien del otro lado, obviamente, que quiera acercarse al fútbol, incluso Independiente, tengo algún familiar conocido, ¿cómo tiene que hacer? No sé si querés dejar algún contacto o algo, o acercarse al club, lo que deba hacer. Bueno, para empezar, ahora mañana ya tenemos la fiesta de fin de año en el gimnasio del colegio del club, ahí en la cancha. Y después, ayer, perdón, el día de miércoles tuvimos la última práctica y ahora nos volvemos a ver a partir del 10 de enero. Los objetivos, o sea, y las participaciones para el año que viene son las mismas. Como te digo, la copa esta de clubes de Fadim y después vamos a seguir participando en la liga de Almirante Bron y en la liga de Polvorines. Bien. Y nada, para la gente que se quiera sumar, se puede acercar al club cualquier día. Bueno, la liga de práctica, como te decía, son lunes y miércoles a las 20. ¿Dónde entrenan, Axel? En el segundo piso, en el Badrissani. Ah, bien. Perfecto. O acercarse cualquier día de la semana a partir de las 5 al club. Bien. Y bueno, creo que el Instagram es rojo inclusivo. Rojo inclusivo, lo buscan en Instagram. ¿Considerás al margen de independiente que las actividades que ustedes llevan adelante están bien difundidas por el periodismo o le falta algo de difusión? Le falta difusión. Creo que igual, a pesar de la poca difusión que tiene, es muchísimo el alcance, pero creo que se podría lograr algo muchísimo más grande. Bien. Bueno, para tener en cuenta entonces, Axel. Bueno, te agradecemos esta comunicación que tuviste con nosotros, Axel, y éxitos para lo que viene. Y bueno, como siempre, lo mejor para ustedes y para Independiente. Muchísimas gracias, chicos. Felicidades. Bueno, nada, de hecho. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí se pasaba Axel Grasso, técnico del fútbol inclusivo e Independiente, Dani.